hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y como la mayoría de ustedes lo debe saber soy el fundador de experium punto es y al mismo tiempo soy el creador del canal de youtube invertir aprendiendo ya llevo muchos años en los mercados financieros muchos años invirtiendo en bolsa especialmente en la bolsa de valores de nueva york o más conocida como wall street en los mercados financieros comencé en el año 2004 de manera operativa porque fue el año en el cual me aceptaron para trabajar en la primera compañía de operación bursátil en la que trabajé y en esa época recuerdo que tenía 24 años acababa de graduarme o acababa de realizar el diplomado de operación bursátil un diplomado que realizaba la bolsa de valores de colombia en asocio con las principales universidades del país y en un diplomado que era requisito para convertirme en operador bursátil un operador como tal de una firma de intermediación bursátil entonces mi andadura en los mercados comenzó en el año 2004 inicié como auxiliar de inversiones después de eso creo que al cabo de seis meses fui ascendido al cargo de analista senior de inversiones y cuando realicé el diplomado de operación bursátil yo acababa de graduarme como economista en el verano del año 2003 entonces termino mi carrera como economista comienzo a hacer lo que se denomina la tesis y mientras realizaba la tesis realice el diplomado de operación bursátil porque mi objetivo principal al graduarme era trabajar rápidamente en una firma de intermediación bursátil entonces comienzo en el año 2004 a los seis meses como les acaba como les acabo de decir fui ascendido al cargo de analista senior de inversiones yo comencé trabajando para dos fondos de inversión de la firma los dos fondos eran de de renta fija uno era de renta fija de deuda privada y el otro era especializado en deuda pública así estuve durante todo el año 2004 a los seis meses nuevamente fui ascendido ya estábamos creo que en el año 2005 fui ascendido al cargo de gestor de los fondos de inversiones entonces en el fondo estábamos cuatro personas era un fondo los dos fondos tenían un valor combinado de 200 millones de dólares éramos cuatro personas el gerente de los dos fondos yo como gestor del fondo y teníamos un analista de inversiones que era el cargo que yo que yo ocupaba anteriormente y también existía el cargo de auxiliar de inversiones que fue con el que comencé originalmente entonces ya estamos en el año 2005 y yo era gestor del fondo de inversiones algo que me parecía increíble porque fue lo que busqué desde el primer momento en el cual hoy me contrataron para trabajar en este con este broker yo quería ser gestor porque ser gestor implicaba que yo iba a tener participación en las decisiones de inversión y que yo iba a conocer en profundidad cuál es cuál era la arquitectura de inversión de ese fondo que lógicamente iba paralela o que iba estaba acotada por la ficha técnica del fondo o por lo que es lo mismo que se debe denominar o lo debemos denominar como las reglas de inversión del fondo un gestor no puede actuar por cuenta propia o como una rueda suelta los gestores de un fondo de inversión tienen que actuar ceñidos a las reglas de inversión del fondo es decir si el fondo es de renta fija pues yo lógicamente no puede invertir en renta variable si era un fondo de renta variable enfocado en acciones americanas pues lógicamente yo no podía invertir en acciones japonesas es algo así por el estilo cuando me refiero a las reglas de inversión del fondo entonces ya era gestor ya había cumplido una meta muy importante pero sentía que ya sabía lo que necesitaba saber acerca de inversiones tenía experiencia había acumulado una gran experiencia en la ejecución en la ejecución perdón de grandes operaciones de inversión y de grandes operaciones de trading es decir ya había comenzado a manejar grandes números y me sentía totalmente preparado para ser corredor de bolsa porque no prefería seguir siendo gestor del fondo de inversiones y mis preferencias iban más bien por ser corredor de bolsa porque los corredores de bolsa por lo menos en aquella época estoy estamos hablando ya entre el año 2005 2006 los corredores de bolsa tienen una parte fija que es el sueldo y la parte más grande es variable que son las comisiones entonces por ejemplo un corredor de bolsa en aquella época ganaba más o menos el 25% de todo lo que facturaban comisiones por lo tanto si uno facturaba un millón de dólares en un mes pues en comisiones netas me quedarían 250 mil dólares entonces el corredor de bolsa entre más factura más gana por eso es ser tener ingresos variables y no fijos creo que es el único camino que existe como empleado para ser rico es decir uno no se hace ser rico con un salario fijo sino que si eres empleado la única forma de volverse rico es si tienes ingresos variables es decir ingresos por comisiones por eso si eres vendedor tienes una gran oportunidad para ser rico si trabajas por comisiones tienes una gran oportunidad para ser rico y en este caso para mí ser corredor de bolsa era la oportunidad de ser rico y yo buscaba de manera fehaciente y de manera consciente la riqueza lograr construir mi capital entonces por eso quería ser corredor de bolsa y no seguir siendo gestor de fondos de inversión ya que como gestor solamente ganaba un salario fijo que era bueno pero era fijo entonces en ese sentido yo comencé a buscar mis oportunidades ya sea dentro de la firma en la cual me encontraba o en otras firmas porque ya tenía un currículum vitae o ya tenía una hoja de vida para mostrar ya era economista tenía el diplomado de operación bursátil tenía una especialización en finanzas que en ese momento estaba en curso tenía otro diplomado en gerencia financiera ya y ya lo había terminado entonces ya tenía un currículum bastante interesante y comencé a buscar de manera estratégica mis oportunidades para poder crecer dentro del negocio y esa oportunidad llegó en el año 2006 en el año 2006 me contratan de otra firma de otro broker y para ser corredor de bolsa para mí eso era un sueño cumplido porque no tanto ahora pero sí que en aquella época la única forma de ser corredor de bolsa o de ser agente de bolsa puede ser broker de bolsa era contar con un gran apellido o pertenecer a una familia influyente o no sé tener contactos muy poderosos yo no tenía nada de eso entonces para mí lograr ese objetivo la verdad que fue algo muy grande y de verdad que en mi caso cambió la trayectoria de mi vida porque a partir de allí yo sabía que todo lo que yo ganara dependía de mí entonces yo lo que me fui fue como un animal a ganar todas las comisiones que fueran posibles porque yo sabía que iba a participar con un porcentaje o que me iba a quedar con un porcentaje de esas comisiones como broker en esta nueva firma yo comencé no como comercial sino como trader de posición propia un trader de posición propia es aquel que maneja el capital propio de la firma y que lo arriesga en operaciones de trading ya sea en bueno esto lo define la firma específicamente pero si tienes carta abierta puedes hacer trading con capital propio de la firma en mercados de acciones o en mercados de deuda pública o en mercados de deuda privada o en mercado de divisas que para nuestro caso era el mercado peso dólar peso colombiano frente al dólar de los estados unidos en mi caso como trader de posición propia yo tenía una capital bastante interesante asignado para para operar y tenía carta blanca para operar en acciones para operar en deuda pública y para operar en el mercado de divisas comienzo el 3 de abril del año 2006 en esta nueva experiencia con esta nueva firma como trader de posición propia y era un sueño cumplido porque además yo venía preparado para ello yo venía de ser gestor de un fondo gigantesco y ya yo ya sabía cómo funcionaba eso y yo era bueno y yo era escuchado yo era respetado a pesar de ser tan joven yo sabía lo que hacía yo era bueno yo era bueno y además me he entrenado bastante bien y había recibido la tutoría y la mentoría de personas muy potentes en este negocio que tuve la fortuna de conocer y recuerdo muy bien que comienzo me contratan el 3 de abril inmediatamente seguía la semana santa yo me fui por vacaciones de semana santa me fui para cartagena de indias estamos hablando del año 2006 después de semana santa comenzó una de las turbulencias bursátiles más catastróficas que yo haya visto hasta ese momento sobre todo para los mercados locales recordemos que yo era broker en colombia la bolsa de valores colombiana sufrió un flash crash una caída brutal en el precio de sus activos especialmente de los activos pertenecientes al grupo sindicato antioqueño suramericana cemento sargos bancolombia etcétera y esta gran turbulencia lógicamente iba acompañada de una gran volatilidad en todos los sentidos yo comienzo después de semana santa mis operaciones en posición propia y comencé perdiendo mucho dinero las pérdidas eran catastróficas yo para ese momento yo ya llevaba tres años casi tres años en los mercados yo sentía que sabía sentía que ya lo había visto todo pero la verdad que nunca había pasado por el medidor de una gran crisis bursátil sigue que había vivido otras crisis bursátiles pero comparadas con esta eran muy pequeñas habían sido tremendas pero muy es que ésta fue grandísima entonces comparadas eran las anteriores habían sido muy pequeñas por lo tanto no había pasado por este termómetro no había pasado por esta prueba y esta prueba así que fue la gran prueba como empezando mi cargo de posición propia comencé a perder muchísimo dinero 50 mil dólares 80 mil dólares 40 mil dólares 100 mil dólares 70 mil y todos los días perdía dinero perdía dinero perdía dinero mi jefe me decía sigue sigue adelante vamos para adelante vamos para adelante y yo seguía perdiendo dinero tranquilo sigue adelante tranquilo tú sabes lo que haces tú conoces esto tú te puedes recuperar yo confío en ti sigue adelante hasta que ya las pérdidas iban más o menos en cuatrocientos cincuenta mil dólares y yo a pesar de tener la confianza de mi jefe yo decidí parar es decir yo estaba en shock porque nunca había perdido tanto dinero es decir nunca he perdido dinero nunca en mis dos años manejando manejando o gestionando estos dos fondos de inversión habíamos perdido tanto dinero nunca había cometido tantas equivocaciones al mismo tiempo equivocaciones graves graves nunca entonces fue realmente la prueba de mi vida pare y recuerdo que mi jefe me dijo bueno ángelo si quieres parar no hay problema pero queremos que sigas con nosotros entonces para que pueda seguir con nosotros vamos a nombrar jefe de investigaciones económicas y nos vas a apoyar con este tema aquí en la firma esa área no estaba desarrollada dentro de la firma y yo fui el encargado de liderar el desarrollo de esta nueva área para la compañía entonces era jefe de investigaciones económicas y me tocaba además de desarrollar esta área tenía que liderar cualquier proceso de banca de inversión con clientes cualquier proceso de estructuración de productos cualquier proceso de swaps cualquier proceso que tuviera que ver con el desarrollo de productos sintéticos o estructurados etcétera que necesitará algún cliente como herramienta de cobertura o como herramienta de apalancamiento o como herramienta de para hacer sus operaciones de trading yo era la persona a partir de ese momento encargada y la verdad que fue muy bueno porque primero me permitió desarrollar ciertas habilidades que ahora mismo utilizo como inversionista sobre todo en el área de análisis fundamental cuando voy a realizar inversiones con mi capital pero además me dio el margen de tiempo que necesitaba para superar lo que había ocurrido entonces estoy un año un año fue un año en el cual pare completamente operaciones con la firma y operaciones con mi propio capital porque también perdí mucho dinero en mi propio capital y además cuando hoy lideraba procesos de banca de inversión dependiendo de cuánto dinero nos dejara cada uno de estos negocios yo también participaba es decir me beneficiaba con un porcentaje de los distintos procesos de banca de inversión en los que participe de operaciones swap o de estructura o de generación de productos estructurados o lo que fuera yo ganaba comisión y con esas comisiones yo comencé a saldar las pérdidas que había sufrido para la firma es decir comencé a pagar las deudas por pérdidas con la firma pasó un año yo durante ese año estuve estudiando todos los indicadores la combinación óptima estuve investigando con cada indicador cuáles eran los inputs que mejor me funcionaban cuáles indicadores generaban más señales valederas o señales ciertas y cuáles indicadores me generaban más señales falsas cuál era la combinación óptima de estos indicadores las variables con las que mejor funcionaban los marcos de tiempo en los que mejor funcionaban y en eso me gasté todo este año mientras era jefe jefe de investigaciones económicas yo no me quedé llorando sobre la leche derramada sino que investigué en qué me había equivocado y cómo a partir de esas equivocaciones podía construir un aprendizaje que me permitiera no volver a repetir esos errores después de este año yo dejé de ser jefe de investigaciones económicas y me convertí en corredor de bolsa pero esta vez comercial es decir ahora tenía que construir portafolios que tenía que adquirir clientes clientes con cartera y a partir de allí comenzar a generar comisiones como comercial entonces ya era corredor de bolsa comisiones y otra vez al ruedo otra vez en los mercados operando no sólo recibiendo órdenes sino también asesorando a los clientes en términos de que era lo que mejor les podía funcionar según su perfil de riesgo que es su edad, su situación económica, su experiencia, su estómago, su perfil psicológico y su nivel de conocimientos entonces así estuve entre el año 2007 y el año 2011 lógicamente dentro de esto me tomó la crisis bursátil, la crisis subprime del año 2008 lo cual para mí fue fantástico porque fue mi despegue definitivo gané muchísimo dinero con la crisis subprime fue la gran oportunidad para comprar activos tanto para clientes como para mí mismo activos de gran calidad a bajos precios y aquí es donde uno entiende el gran potencial que tiene poder realizar un buen análisis fundamental para identificar la calidad y también tener un buen análisis técnico para poder identificar un buen momento para comprar o para estar en el mercado entonces 2008 fue fantástico, 2009 fue fantástico reuní el capital que necesitaba para ser independiente y en el año 2011 tomé la decisión de ser independiente renuncié a mi empleo y comencé una nueva vida solamente me quería dedicar al manejo del capital propio dentro de todo esto ocurrieron muchísimas cosas conocí un montón de gente ser corredor de bolsa me permitió conocer mucha gente rica y esto es importante no sólo por el dinero que el dinero lo que incluye es que te expones a un nuevo estilo de vida sabes que existe otra manera de vivir los manjares, los restaurantes, los viajes, etc. pero además de esto que podría sonar un poco materialista pero que es fantástico es decir vivir bien es genial pero además de esto conocer gente rica me permitía conocer su tipo de pensamiento sus hábitos, cómo hablan, cómo piensan, cómo se expresan, cómo enfrentan las dificultades cómo solucionan los problemas, cuál es el tipo de actitud de ganador que desarrollan y ese tipo de cualidades yo las comencé a copiar para mí recuerden que el éxito es copiar y pegar y en el camino yo comencé a desarrollar mentalidad empresarial y aquí ya fue cuando las fichas del rompecabezas comenzaron a tomar forma y todo comenzó a tener muchísimo sentido porque ahora ya no sólo quería ser un simple inversionista sino que ahora quería ser dueño de negocios y entonces aquí es donde empiezan a ocurrir cosas muy mágicas que es lo que me tienen en ese momento con Experium, con Invertir Aprendiendo sigo siendo inversionista pero es que cuando tú ya te conviertes en inversionista y no solamente eres trader pues tú más o menos ya esto lo manejas y es más lo que los activos trabajan que lo que tú trabajas es decir, la mayoría cuando tú ya entiendes cómo funciona este negocio lo que tú haces es la forma en la que operas es más de paciencia y disciplina que de estar todo el día moviéndote y moviéndote entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo lo que más dinero da es cuando desarrollas la faceta de inversionista el trading sí que te puede permitir acumular el capital inicial pero rápidamente tienes que hacer la transición hacia ser inversionista porque allí es donde está el verdadero dinero muy bien, esto era todo lo que les quería contar una pequeña parte de mi historia porque si les contara detalles este vídeo sería demasiado largo de hecho ya es bastante largo pero quería contarles algo de mi trayectoria profesional algo de las cosas que me han ocurrido muchas metidas de pata muchos errores, muchos fracasos pero tuve la gran suerte tuve el carácter, tuve el carisma y tuve la personalidad para levantarme del suelo limpiarme el polvo tener la humildad para aceptar los errores tener la inteligencia para aprender de los errores y a partir de allí comenzar a construir mi libertad financiera que es el verdadero objetivo que tengo para todos nuestros seguidores en Experium Markets Invertir Aprendiendo y mi canal personal Angelo Rico si este vídeo te ha parecido valioso si mi historia te ha parecido inspiradora recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter recuerda que nuestros canales siguen siendo muy pequeños pero con tu ayuda creemos que podemos llegar a impactar a millones de seres humanos que quieren la libertad financiera que desean aprender a conducir un vehículo económico para lograrla que desean también desarrollar mentalidad empresarial y conocer por supuesto cómo funcionan los mercados para obtener el mayor beneficio o el mayor rendimiento por su dinero yo sé que tú nos puedes ayudar a crecer y esto es compartiéndolo a través de tus redes sociales recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa es básico pero es fantástico en él explico todo lo que a mí personalmente me hubiera gustado aprender cuando apenas comenzaba y seguramente muchos de los graves errores que cometí seguramente no los habría cometido habría cometido otros pero aquí intento solucionar este tema los errores los errores clásicos los errores conceptuales básicos de seguro que no los vas a cometer si realizas el curso básico gratis de bolsa encontrarás un link debajo de este video y por supuesto si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con la economía con las inversiones o con los mercados financieros déjalo en los comentarios suelo leer todos los comentarios me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos hasta un próximo capítulo 나� mangas un ejemplo que estábamos por eso y Nachos